Hoy en el Día de las y los Comunicadores Sociales y Periodistas quiero enviar un mensaje de exaltación y de reconocimiento a todos y todas aquellas periodistas que están en los territorios, en las regiones, que son periodistas comunitarios, que son periodistas digitales, de medios escritos, de radio, de televisión, que hacen su trabajo por el fortalecimiento de la democracia, que hacen su trabajo alrededor de la construcción de la paz, de unas narrativas que no estigmaticen, de unas narrativas que efectivamente a partir de la rigurosidad informen a las audiencias de una manera transparente, de una manera clara, de una manera objetiva. Les invitamos a sumarse a La Paz Total con sus cámaras, sus lápices, sus micrófonos, para que día a día tengamos un país mucho mejor. Colombia, potencia de la vida.